atención atención amigos de sin mentiras información caliente caliente de último minuto acabamos de conocer un enjambre de drones ya iraní fueron lanzados contra infraestructura crítica en odessa dos de esa infraestructura crítica de agua y de electricidad han caído ahorita mismo más de un millón de personas no tiene electricidad no tiene aguas y en las semanas anteriores había protestas masivas contra el régimen precisamente por la promesa incumplidas de reabastecer el servicio en la actualidad cayeron esos vehículos no tripulados en esas instalaciones críticas y va a costar entre dos y tres meses mínimos su restablecimiento con lo cual va a continuar emergiendo las diferencias críticas y sociales en torno a cómo se están subsanando estos problemas estamos hablando que el mismo presidente de ucrania ha tenido que dar la cara producto de la presión existente en odessa y ha salido en un vídeo diciendo que se trataba de ataques de drones de la federación que fueron unos 15 aproximadamente y que ellos lograron batir a por lo menos 10 que es muy difícil ahorita mismo la situación en odessa y hay que decir igualmente que esta ciudad tiene algo más de cerca o cercano o algo más de un millón de habitantes los cuales están pasando momentos duros y difíciles porque si había un punto en el cual todavía la federación no había dirigido sus municiones era precisamente en odessa lo había hecho en menor rango con con respecto al resto de las instalaciones críticas ahora se trata de un ataque nocturno de madrugada prácticamente que han caído y han sobresaltado a los habitantes de esta ciudad viendo cómo se esfumaron todas las reparaciones que estaban ya en curso a través de un crédito que le había facilitado noruega de más de 100 millones de dólares se vinieron abajo todas estas reparaciones y volvieron al punto inicial y hasta peor porque los drones hicieron impacto en infraestructuras que son verdaderamente difíciles de reparar en los próximos días y horas así que vamos a dejar el vídeo hasta aquí esperando comentarios muchas gracias hasta la próxima